¡Buen día! Saludamos y dialogamos con el señor Rolando Figueroa, candidato a diputado nacional en la interna del Movimiento Popular Neuquino para las próximas elecciones PASO del mes de septiembre. Bueno Rolo, estimado Rolo, un gusto saludarte. En este reencuentro, en el primer plano de la escena política, ¿cómo estás viviendo este momento? Lo vivo con mucha responsabilidad pero lo vivo con mucha alegría. Creo que todo un proceso de cambio de la sociedad también implica un proceso de cambio de los dirigentes políticos, fundamentalmente porque la sociedad nos está demandando un cambio. Así que creo que es un gran desafío participar de esta refundación de Neuquén luego de todo lo que nos ha ocurrido y por supuesto estoy muy halagado me siento por el cariño que estoy recibiendo de la gente, eso me entusiasma mucho. Claro. Bueno Rolo, llegó un periodo extenso de silencio, que no sabíamos nada de tu actividad, de tu participación política, también sumado a esto la llegada de la pandemia. Impactó de sobremanera el lanzamiento que realizaste a través de las redes sociales, acompañado por tus hijas. ¿Cómo decidiste ese crucial momento? En realidad nosotros estamos armando una propuesta política para cambiar la política, para cambiar la forma de gobernar en Miras hacia el 2023. Dentro del equipo de trabajo hay muchos integrantes del MAPO que querían la unión del MPN y en esa línea de pensamiento le sugirieron al presidente del partido ir por la unidad llevándome a mí como candidato. Eso no pudo ser posible, así que bueno, después muchas iniciativas de dirigentes y de vecinos y vecinas de la provincia terminan haciéndome la pregunta si puedo participar en una elección. Fundamentalmente porque son dos modelos que se van a elegir totalmente diferentes. Nosotros estamos enfrentando al oficialismo provincial y en este sentido lo único que me quedaba era el aval de mis hijas, situación que se dio el día antes del cierre de listas y así pudimos presentar alrededor de 4.000 avales que de hecho quiero agradecer a las personas de Zapala que trabajaron para reunirlos en unas pocas horas. Así que estoy muy entusiasmado con esta nueva propuesta de representar a las neuquinas y a los neuquinos en el Congreso de la Nación. Seguramente, y con tu extensa trayectoria, somos un hombre de desafíos y así lo afrontan. Una de las frases que anoté precisamente en el lanzamiento que realizaste, mencionaste el desafío de defender Neuquén. Bueno, seguramente es un propósito que esté en primer lugar, ¿no? Yo creo que a Neuquén no nos están aportando lo que Neuquén le está aportando a la patria, ¿no? Yo creo que el centralismo porteño muchas veces nos deja de lado, no nos retribuye a las neuquinas y a los neuquinos las cosas que nosotros estamos aportando y estamos desarrollando. Por eso defender Neuquén implica eso, defender nuestros recursos, pero nuestro principal recurso es nuestra gente, por eso está la defensa de Neuquén. Bueno, Rolo, ¿costó, cuesta, como se dice, reordenar, juntar la tropa luego de un periodo bueno de silencio? En realidad yo he tenido mucho contacto con muchos durante toda la pandemia, ¿no? Porque creíamos que una forma de estar presentes es acompañar en todo un proceso que a todos nos costó mucho, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo social. La construcción ahora de esta campaña es, por supuesto, una vez más me toca enfrentar a todo el aparato gubernamental, en donde yo creo que las acciones políticas deben ser los 365 días del año, o sea, la mejor campaña es una buena gestión. Por eso ahora enfrentar quizás al aparato también implica que la gente debe entender que en el cuarto oscuro se está en soledad, que se tiene independencia, y que más allá de las carencias que han tenido en salud, en educación, en asistencia social, inclusive en seguridad estas últimas semanas sobre todo, no tienen nada que ver con lo que quizás se puede llegar a hacer siempre y cuando nosotros interpretemos esas necesidades, ¿no? Por eso creo que la aparición del aparato en estos momentos va a generar un rechazo unificado de la sociedad, ¿no? El hecho de estar ausente del Estado durante mucho tiempo y aparecer ahora, no creo que tenga que ser. Rolo, ¿y en Zapala? Bueno, estás dialogando, tenés planeado reuniones, hoy sabemos que tuviste una intensa actividad relacionada a medios de prensa, principalmente radio, ¿no? Estoy teniendo reuniones con los referentes que están trabajando en difundir nuestra propuesta política. Claro. Nosotros lo que es, lo medular y lo central es que acá el 12 de septiembre están puestos en escena dos modelos totalmente diferentes de construcción de nuestra provincia, inclusive y también con diferentes liderazgos, ¿no? Por eso el 12 de septiembre son las PASO, que es nuestro primer paso para cambiar la provincia, para cambiar desde adentro, ¿no? Desde adentro nosotros mismos, desde adentro del partido provincial que tiene mucha vocación por el poder y también desde una mirada desde adentro porque creo que la provincia la debemos mirar desde el plano del interior también. esta centralidad que nosotros vemos de capital federal, muchas veces también se ve esa centralidad dentro de la provincia de Neuquén. Por eso creo que hay que cambiar las cosas. Y, bueno, en todo caso la ciudadanía el 12 de septiembre va a poder definir entre dos esquemas de gobierno que también se vienen de cara al 2023. Claro. No había intención sacarte mucho tiempo porque sabemos que tienes pautada reunión y después, por supuesto, el regreso o un viaje al norte de la provincia, a tu querida provincia y el norte, ¿no? Hoy viniste solo, no te acompaña la compañera de fórmula, que cuando lo anunciaste también causó un golpe escénico importante, ¿no? Yo creo que la nueva política nos requiere que distintos sectores de la sociedad, sobre todo que tienen relevancia en un momento determinado, comiencen no solo a participar, sino a formar parte de la vitrina que le ponemos a consideración de los ciudadanos. Nosotros creemos que el sector salud ha sido un sector que ha sido vital en el cuidado, también en la enseñanza que hemos tenido de parte de ellos hacia nosotros, de la valentía, la solidaridad, el coraje. Y creo que el sector salud se merecía una voz y a mí me honra que hayan elegido nuestra propuesta política, dos médicos para estar en los primeros lugares de la lista. Luciana Ortiz Luna, exdirectora del CIEM y ahora también trabaja en el Centro COVID del Heller y del Buque Roldán. Alan Trabaloni, que es una figura del sistema público de salud que fue chofer, fue camillero y ahora es médico residente de San Martín de los Andes, que además es bombero voluntario, es segundo jefe del escuadrón de San Martín de los Andes, formador de bomberos. Creemos que las personas de la sociedad civil y comunes que se metan en la vida pública son ofertas interesantes a un electorado que quiere cambiar. Una oferta que no debe ser simplemente la figura, sino que deben ser ideas y también realidades a la hora de ejercer la política pública. Así que creemos que tanto Luciana como Alan tienen muchísimo para otorgar también a la ciudadanía de Neuquén y creo que eso lo tiene ya la última palabra el 12 de septiembre la ciudadanía de Neuquén. Claro. Rolando Figueroa, tu profesión es contador público nacional, bien lo digo, ¿no es cierto? Ejerce la profesión. Yo ejerzo la profesión hoy en día más que nada como asesor. Yo soy tributarista, yo tengo una especialidad en impuestos, un posgrado en impuestos, soy docente universitario en teoría y técnica tributaria 1 y 2 de la carrera contador público y último año hice un posgrado de diseño de políticas públicas en Harvard que lo terminé el año pasado. Excelente. No, pero es que con esos datos me das pie para consultarte por qué tanto endeudamiento en la provincia, en una provincia tan rica, ¿no? Porque creo que debemos refundar la provincia. Hoy el stock de deuda superan los 100 mil millones, la administración debe ser altera, debemos cambiar los gastos de la política, debemos separar lo importante de lo que no lo es, enfocarnos principalmente en educación, en salud, en seguridad y en la redistribución de oportunidades que es donde debe estar focalizado el Estado. Redistribuir oportunidades significa también asignar territorialmente las oportunidades que necesitamos los neuquinos. Creo que nos requiere ser dirigentes probos formados para poder transformar Neuquén, pero nutrirnos de nuevas ideas para poder participar de la fundación y siempre teniendo presente la opinión de las personas que tienen la experiencia para aconsejarnos en los pasos a dar. Repito, el primer paso son las pasos 12 de septiembre. Es el momento de refundar la provincia y la ciudadanía de Neuquén en todo caso tiene la oportunidad de cambiar a través de su voto en soledad, con independencia en el Cuarto Oscuro en el próximo mes de septiembre. Está bien. Un tema que quería plantearte ya para ir finalizando, hoy precisamente hubo una manifestación en Plaza de los Próceres, teniendo en cuenta que volvió la presencialidad a las escuelas, pero lamentablemente en Zapala hay 17 establecimientos que tienen problemas edilicios, del gas. Bueno, pasó tantos meses de pandemia, de escuelas cerradas y aparentemente mucho no se ha hecho en el mantenimiento, ¿no? Hay un concepto al respecto. Yo creo que la evolución permanente que debemos tener como individuos y como funcionarios públicos, como cuadros políticos, implica que estemos en una permanente evolución. Yo creo que hay diferentes roles en la sociedad que hay que respetar. Las personas que analizan y quienes comentan o quienes opinan acerca de lo que sucede hoy, hay muchas personas que son más idóneas que yo. Por supuesto, yo me nutro de esa experiencia, pero estoy muy focalizado en lo que vamos a hacer nosotros para adelante. Y lo que vamos a hacer nosotros para adelante es decir, que la educación es la principal inversión que debe realizar el Estado. Claro. Un concepto claro y contundente. Y no falta tanto tiempo para el 12 de septiembre. Seguramente regresarás a Zapala, acompañado por la compañera y compañeros de Fórmula, pero al menos para en este tramo final de la entrevista, un mensaje a los ciudadanos de Zapala, al afiliado, al simpatizante del MPN, ¿no? No, invitarlos a participar el 12 de septiembre. Es muy importante la elección. Es la elección de dos modelos totalmente diferentes, inclusive de provincia. La interna del MPN está definiendo eso. Nosotros no queremos cambiar al Estado. Queremos cambiar la cúpula del Estado para que el Estado funcione de manera mucho más eficiente y sobre todo más cerca de la gente. La decisión está en ustedes y yo más que nada agradecido de habernos podido comunicar a través de este medio y, por supuesto, el cariño de siempre. Muchas gracias. Al contrario.